Oye, bueno, Gustavo Adolfo Infante, por otro lado, habló de la Casa de los Famosos y del por qué no está dentro de la Casa de los Famosos, y es que resulta que se dijo mucho que Gustavo iba a participar, luego él dijo en una de sus apariciones en sus programas, dijo, ¿saben qué? Pues yo no voy porque me lo propusieron, pero yo estoy fiel a Imagen Televisión. Pero ahora ya reveló la verdad, o sea, lo que nos había dicho no era la verdad. Ahora ya dijo que no va porque iban a quererlo enfrentar, querían que entrara a la Casa también, o Sergio Mayer, o Alfredo Adame, o los dos. Entonces, son sus más grandes enemigos. De hecho, en este momento, Gustavo Adolfo tiene una demanda de Sergio Mayer por millones. Eso iba a terminar muy mal y con lo agresivo que es Adame, imagínate. Exactamente. Entonces, cuando él se entera que los van a aventar como gallos de pelea y que van a, o sea, que, oh, sorpresa, ¿no? Este, iba a ser algo similar a lo de Niurka y Laura Bosso, que ya eran enemigas fuera de la casa. Y cuando entran, pues eso, al principio, como que trataron de ponerlo bien, ¿no? Como de apaciguarse y después terminaron explotando, ¿no? Claro. Porque tú te acuerdas que Niurka va y ya hasta la persigue y la sigue para saludarla, ¿no? De que te voy a dar un beso y nos vamos a llevar súper bien, pero a los dos días ya tenían división y cada quien tenía un cuarto. Sí, pero ahí no había, este, te voy a contradecir, pero con permiso. Ahí no había, este, antecedentes de violencia, como en el caso de Adame. Ajá. Una demanda. No, y que este se ha peleado como 50 veces en la calle. Sí. Que yo sepa, Niurka nunca lo ha hecho ni Laura Bosso. Y es que Alfredo, además, pues hasta metió a la mamá de Gustavo, ¿no? Ajá, sí. O sea, la mamá de Gustavo está en medio de la controversia, hay una denuncia, o sea, es un tema ya un poco más allá, más delicado. Igual Sergio, pues si Sergio tiene demandado a Gustavo en este momento por millones de pesos. Ajá. Que porque dice que perdió un súper contrato debido a lo que Gustavo dice de él, pues no pueden, no pueden convivir, no podrían estar en una convivencia de compartir el baño, de compartir la cocina, de convivir, de hacer equipo, de jugar en el mismo bando cuando tienen que jugar para la, para el bienestar de toda la casa, ¿no? No, porque en qué tranquilidad te vas a ir a dormir y teniendo al enemigo ahí enfrente y enseguida la cocina llena de, de tenedores y de otros, en seres domésticos con los que te puede hacer daño. Y ya ves que al principio aparte ni siquiera hay camas suficientes, tienen que compartir cama y a veces, ni siquiera, a veces es por sorteo o por como ellos vayan decidiendo, ¿no? Y sobre todo que las dinámicas son para enfrentarlos al uno, al otro. Entonces, pues sí, estaría fuerte. Sí, no, entonces, pues sí se entiende. Sabia decisión. Se entiende la postura de Gustavo de decir, ¿sabes qué? No quiero entrar, no me quiero exponer, no quiero estar bajo el mismo techo de estas dos personas, ¿no? Exacto. Entonces, mejor. Es mucho mejor.